Pero soy una perra en la cama, así que dale pom, 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 pom Son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganarlo dos, así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a nuestra son, 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 choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete, dame el gol, si tú me voy